bueno amigos ya llevo tiempo diciendo que quería hacer el sorteo de este mando como dije amarillo es así como plateado color oro así es como me vino de paquete no está ni abierto ni nada me vino este y un azul entonces yo me he quedado con el azul y este va a ser el que va a entrar en el sorteo sin que nada os animo a que estéis pendiente para el sorteo y suerte a todos los que todos los que participen vale venga suerte a todos un saludo